El director de Nimbus Weather, bienvenido. Bienvenido. Hola Juan. ¿Cómo estamos? Hola mis amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estreño un montón. Y sí, bueno. Estreño esos desayunos con bizcochitos. ¡Claro! ¡Qué maravilla! Bueno, cuando se pueda, cuando quieras, bienvenido seas. Bueno Juan... Nos damos una vueltita. Claro, por supuesto, cuando todo se pueda. A ver, estamos, yo lo decía, estamos en mayo, ¿no? 20 de mayo. No estamos muy lejos de lo que pasó el primero y el 2 de mayo. Me acuerdo, fin de semana largo. Sábado primero de mayo, domingo de mayo, con una temperatura espectacular de playa. ¿Qué pasó dos semanas después? Bueno, lamentablemente no tengo muy buenas noticias empezando este fin de semana. Este fin de semana se nos cae el cielo de a pedazos y además vamos a hablar un poquito de una depresión que se va a formar, tal vez que se forme hasta un núcleo ciclónico para las primeras horas del día lunes. Pero antes vamos a empezar por el orden que Coco mencionaba. A ver, mayo generalmente es un mes bisagra en donde realmente nos muestra o intenta mostrarnos cómo podría llegar a presentarse el invierno. Recordemos que veníamos de una fase fría de la niña y que según los modelos que estábamos esperando y que aparecieron hace un par de días, parecía que iba a producirse un viraje. Bueno, la noticia es que de los 17 modelos climáticos que se corren para la oscilación ENSO, si es fase fría o fase cálida, no se ponen de acuerdo y están 50 y 50. Con lo cual, todavía existe la probabilidad de que la niña se prolongue hasta bien entrada la primavera. Eso significa que el invierno podría llegar a ser ligeramente más frío que el del año pasado. Y las heladas tempranas fueron como una especie de comienzo de ese anuncio. Vamos a esperar un poco que se afiancen esos modelos de niña de esa oscilación a ver si realmente se va a producir. Pero lo que tenemos ahora, que era lo que mencionaban ustedes, son unos descensos bastante importantes de las temperaturas y unas mínimas en las primeras horas de la mañana de un dígito que están muy bajas. De hecho, con aperturas térmicas que son realmente importantes, o sea, mínimas de 5, máximas de 18. ¿Y qué significa eso, Juan Luis? Esa apertura térmica que se dan... Significa que tenemos muy poca humedad, hemos tenido muy poca humedad relativa, eso hace que es como que nos quitaran la frazadita encima. Al no tener humedad de ese techo nuboso que nos preserva de la radiación que se pierde durante la noche, las mínimas descienden muy por debajo de lo normal. Pero déjenme decirle algo respecto a la desmejora y a ese fenómeno, a ese ciclón que se estaría formando a partir ya del sábado, domingo y que llegaría hasta el lunes. Es una depresión que va a empezar a ingresar en las próximas horas por el noroeste, bastante paupérrima, que no se le da mucha... Pero a medida que va avanzando por nuestro territorio y llega al océano, se va convirtiendo en el clásico huevo frito rojo con un núcleo de muy baja presión que podemos llegar a tener de repente 9.95 de presión. Recuerden que la presión normal es 1.013. Tener un 9.98, un 9.95 es una profunda depresión. Como se forma en forma de círculo y circula, se la menciona como un ciclón. Así que vamos a estar muy atentos de lo que va a ocurrir este fin de semana, especialmente las precipitaciones del sábado y del domingo que van a ser abundantes y copiosas. Ese es el dato que tengo. Ahora no, no hubo mucha lluvia hasta ahora, digo, no. Un verano bastante. ¿Es normal eso o...? No, es cierto. Venimos arrastrando un déficit hídrico que ya llevamos meses. De hecho, no se va a poner al día mayo con los ciento y pico de milímetros que deberían ocurrir. No han ocurrido. Prácticamente venimos arrastrando ese déficit. Vamos a tratar de que en esta tormenta, o sea, en esta tormenta probablemente se alcancen valores próximos, pero seguimos con un déficit para gran parte del territorio, que ha venido bien para algunas actividades y males para otras. Así que tenemos que seguir atentos a lo que pueda llegar a ocurrir si la niña se afianza o si pasamos a una fase neutra. ¿La niña nos va a traer algún veranillo? ¿Alguna esperanza? Las niñas generalmente son frías. Ninguna otra acotación que no sea climatológica. Las niñas suelen ser frías y con un déficit hídrico importante. O sea, menos lluvia, más frío. A diferencia de lo que puede ocurrir con las fases cálidas, que son aumentos de la temperatura y de las precipitaciones. O sea, si la niña se afianza, van a ser un invierno más frío y va a persistir el déficit hídrico durante bastante tiempo todavía. Lo siento, Coco, pero todavía no da para festejar. Y las lucidas tampoco. Esperemos que no se afiance porque ahí la profunda depresión va a ser la nuestra. Sí, ahí va a estar a 997, 996. Ahora, ¿no se banca más cuando no hay humedad? Sí, sí. Porque no es como más seco, ¿no? Lo que pasa es que todavía falta, todavía está faltando que empiecen a colarse los sistemas polares. ¿Se acuerdan de los sistemas polares? Esos que vienen, obviamente que se originan allá por la Antártida y cuando llegan acá llegan con 30% de humedad y temperaturas gélidas. Bueno, todavía no han aparecido los frentes polares, pero lo van a hacer, ¿eh? Todavía recién estamos, todavía falta un mes para que, hoy exactamente hace falta un mes para que empiece el invierno. Entonces decís que realmente tengamos a mano todo el abrigo posible y a pensar en todas las comidas de olla posible porque vamos a tener un invierno muy frío. Hay que empezar a acumular cosas caloríficas y guardarlas ahí en la despensa. ¿Qué pasa con las heladas agrometeorológicas para todos aquellos que nos están viendo que son de afuera, que trabajan en el campo, que trabajan al aire libre? Sí, correcto. Bueno, las heladas agrometeorológicas entraron a producir ya hace 10 días. Hemos tenido por lo menos 6 o 7 episodios muy importantes de heladas que dejaron blanqueando los campos en grandes zonas del territorio, especialmente al sur de Río Negro. Pero inclusive al sur de Tacuarembó también llegó esa línea de congelación a nivel de piso, la clásica helada agrometeorológica con puntos de rocío de menos 4 o menos 5 y temperaturas a 2 metros de 1 o 2 grados bajo cero. Esas heladas aparecieron ya desde hace una semana, o sea que vayan viendo de que nos está como diciendo, ojo con lo que viene. Las heladas agrometeorológicas siempre están presentes a finales de mayo y primera quincena de junio, así que ahí vienen, están ahí en la antesala. Juan Luis, ¿cuándo es que se da la mayor baja de temperatura en el día? Porque uno piensa en la noche, que es cuando baja, pero ¿es exactamente en la noche o en la mañana temprano? Es en las primeras horas de la madrugada. ¿Qué pasa? Todo el calor que se acumula por radiación solar sobre piso durante el día comienza a disminuir, no bien entra el sol. Ya a eso de las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, se suelen igualar las temperaturas del aire con la temperatura de la Tierra. Pero a las 3 de la mañana, o a las 4, o a las 5, inclusive a las 7 de la mañana, la temperatura en piso encuentra su mínima expresión. Por eso es que las mínimas siempre las miramos sobre las 6 de la mañana o las 7 de la mañana, que es donde se registran las temperaturas mínimas. Y las máximas alrededor de las 18 Zulu, que son las 3 de la tarde. O sea, a las 3 de la tarde las máximas, a las 6 de mañana las mínimas. Eso es casi como una especie de horario que tiene el clima y cumple más o menos con esa nota. Hay veces que un frente frío entra a las 3 de la tarde y nos congela. Sí, claro. Pero generalmente ocurre que las mínimas hay que mirarlas a la hora que nos levantamos o los que madrugamos, o los que madrugan, mejor dicho, no estoy en el grupo, pero se suelen dar esos guarismos. ¿Se puede visualizar aquello que nos gusta el verano ya? Desde no empezamos el invierno y ya está visualizado. No, ¿sabés qué pasa? ¿Se puede visualizar algo de la primavera y el verano? Que Cuca este año prácticamente no tuvo vacaciones. Pero es que el mago no mago. Se eligió vacaciones y empezó a llover. El carnaval fue fantoso. Hubo algunos días, algunas vacaciones que se tomaron en la época equivocada. Se sacó una semana y llovió durante una semana. Hubo que llevar todos los juegos de mesa porque no daba para otra cosa. De ahí la juego, claro. Pero nada, no se puede adelantar nada. ¿Cómo va a ser la primavera y el verano del que viene? No, con mucha lluvia, con poca lluvia. No, no, no sabemos todavía cómo se va a presentar el invierno. Menos podemos saber de cómo se va a presentar la primavera o el verano. No es meteorología, es futurología. Claro, es futurología. Van a estar presentes las cuatro estaciones. Bueno, eso es bueno. Eso ya es una buena. Sin duda. Les mandamos un abrazo grande. Gracias por el contacto. Un abrazo. Los quiero mucho. Un abrazo. Igualmente, gracias. Chau, chau. Ay, Dios querido. Siempre triunfamos.